Radio Martí, siempre contigo. Y de regreso aquí en este programa de Trasda Noticias por Radio Televisión Martí, les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que se encuentra en asignación especial. Y en esta segunda media hora tenemos con nosotros a Julio Chili, él es obviamente analista, político y estratega, especialmente en el tema de la política por el Partido Republicano, también es lo que es un historiador y conocedor de lo que es el apóstol José Martí, pero también sabe mucho de lo que es la política de América Latina, y por eso lo tenemos con nosotros. Julio, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Saludo, Tomasito. Un placer estar contigo, con todo el equipo de radio y televisión Martí en esta trinchera tan valiosa de Cari Roque, de Trasda Noticias, que tiene una tremenda audiencia. Julio, vamos a entrar por América Latina y yo creo que vamos a empezar desde hacia abajo para después subir hacia Norteamérica. Pero obviamente la situación de Lula en Brasil, por una parte, invitando a Biden a convocar una cumbre urgente por el COVID y por otro lado Bolsonaro diciendo que por la guerra del COVID lo tienen contra él. La situación en Brasil es un poco candente en estos momentos, ¿no? Bueno, Tommy, fíjate, el problema, primero en cuanto a Lula da Silva, tenemos que entender que quedan más allá de que en adición a que está en apelación lo que es la razón por la cual él está ahora en libertad. Y hay tres otras causas pendientes contra él. Traigo esto a colación porque en este momento, pues Lula está en efecto en una campaña política y en una campaña política contra... O sea, para promover una opinión pública favorable y ejercer Brasil es una democracia y es la idea de ejercer presión al gobierno de Bolsonaro para que, pues, no vaya con demasiado ánimo en todas estas causas que están contra él. El tema de cómo, qué política tomar acerca del coronavirus es, o sea, es un fenómeno que no escapa territorio, o sea, no escapa país. Porque por un lado, si se dice el fin absoluto es erradicarlo totalmente, pues habría que cerrar todo, ¿no? Es verdad, igual que si decimos, bueno, queremos terminar con accidentes automovilísticos, pues entonces prohibir que nadie maneje. De esa manera, por seguros, vas a evitar accidentes automóviles. Pero, o sea, hay otras causas que van surgiendo, que van complicando, problemas de salud, problemas de otros tipos de enfermedades, problemas económicos que se reflejan en la capacidad del Estado de proveer asistencia pública para, precisamente, paliar las debilidades, las necesidades sociales. Entonces, Bolsonaro no ha seguido un modelo, por ejemplo, como Argentina, mucho más haraconiano en su cierre. Sin embargo, los resultados en Argentina, tomando en cuenta la diferencia de población, son desastrosos también. Y cuando añadimos el costo a otros problemas sociales que hay en Argentina y otros problemas que se desencadenan en el modelo económico, desde la cantidad de empresas pequeñas que van a desaparecer para siempre, y personas, por ejemplo, que no van al médico por miedo, por restricciones, y entonces, pues, entran con gotas de enfermedades y se mueren por no atenderse. En fin, es un problema bastante complejo. Y hago toda esta explicación porque me parece que Lula da Silva, sin lugar a dudas, está aprovechándose de ciertas cifras en Brasil para buscar, o sea, apoyo popular de nuevo. Como está en campaña política, y esto lo vamos a ver en cualquier país, pues, un opositor va a atacar la política que tiene. Y el gobierno de nuevo de Bolsonaro ha tomado un curso más balanceado, igual que lo hizo, por ejemplo, Suecia, igual que lo hicieron los países nórdicos, que no cerraron. Suecia nunca cerró su economía totalmente y ha tenido un gran éxito, pero naturalmente entran otros factores. Tal vez mayor cuidado de distanciamiento que se ha ejercido en Suecia y tal vez en Brasil no. O sea, otros factores siempre entran en juego, pero es, o sea, el remedio exacto es lo que aún está en discusión en cuanto a esto. Pero Lula, de nuevo, está aprovechando eso para distanciar y hacer un gran contraste entre lo que sería un gobierno de él y el gobierno actual brasileño. Y mudándonos ahora a Argentina, obviamente, otro país que está hacia la izquierda del socialismo del siglo XXI, este ha regresado hasta cierto punto ahí. Pero sin embargo, ayer por la noche en Televisión Nacional, el expresidente Macri, Mauricio Macri, presentó su primer libro. La obra se titula Primer Tiempo y repasa su paso por el poder y el camino recorrido con el movimiento Juntos por el Cambio. Hay que recordar que Mauricio Macri es una persona muy, pero muy conocida por los argentinos, porque aparte de tener una compañía de construcción que ha hecho muchas obras dentro de ese país y de otras partes de América Latina, fue también el presidente de uno de los clubes más reconocidos del mundo, que es el Boca Juniors. Ahora todos los indican que él regresa a la política, ¿no? Correcto, sí, Mauricio Macri se despidió sin decirlo oficialmente, pero fue un despido diciendo volveré para las próximas. El problema en el caso argentino, Tommy, y en la figura de Mauricio Macri es que muchos, si queremos catalogar tal vez los que lo apoyarían, o sea, los de derecha en Argentina, pues quedaron muy disgustados con su gobierno porque, no por el hecho de que gobierno gobernó desde el centro, sino que se dio enormemente a presiones de la izquierda en su país, principalmente en temas sociales, donde la rama conservadora del país causó mucho antagonismo. Entonces Macri no es, o sea, no es el modelo en este momento más popular dentro de la derecha en Argentina, pero sin lugar a dudas, él está en campaña y él lo dejó claro cuando cerró su gobierno, que esto no iba a desaparecer del mapa, o sea, tuvo éxito sin lugar a dudas, pero en el balance hubo muchas críticas en cuanto a la política económica que llevó y mucho más de lo que muchas personas que votaron por él en cuanto a la política social, pues no sé, tendría que ser, y este es un fenómeno en Argentina donde hay una mayor ausencia, hay otros países, Uruguay, Chile, que tienen una derecha más fuerte, en Argentina eso no es el caso, entonces pues probablemente será el candidato si no resulta ninguna otra fuerza, pero el problema es que eso en parte fue el fenómeno que le facilitó el poder a los Fernández, o sea, que el voto de la derecha se dividió y Mauricio Macri realmente no logró captar ese sector necesario para que llegara al poder, o sea, gobernó desde una variación del peronismo de derecha, y eso pues no le dio el resultado y queda en cuestionamiento si se lo daría, pero por supuesto, en todo esto, Tommy, está la gran importancia que estamos viendo, y tú bien mencionaste, el socialismo del siglo XXI y una de las características de ese modelo dictatorial que surge del foro de Sao Pablo es utilizar las instituciones democráticas para perpetuarse en el poder. Néstor Kirchner intentó hacer eso, no lo logró, en parte por la posición de las provincias, que eran, o sea, el sector era mucho más conservador, su política de distribuir la riqueza hacia la ciudad de Buenos Aires a expensas del resto del país, pues le causó una gran resistencia, y eso logró frenar mucho de las cosas que él quería hacer, pero no estamos seguros si eso va a ser el caso ahora. Y volviendo al tema del coronavirus, que por, en nombre de una crisis, el Estado se está apropiando de muchos poderes, o sea, los gobiernos al tener un alcance mucho más grande de lo usual, pues muchas veces se abusa, se está apropiando libertades y espacios de la sociedad civil que a veces no retornan. Entonces, eso es parte, yo creo que lo más importante en el caso de Argentina es cuánto pueden las instituciones resistir los deseos de los Kirchner, y que es una vez de nuevo, porque Alberto Fernández, sin lugar a dudas, no es casualidad que Evo Morales fue para Argentina, no es casualidad la gran influencia que Cuba comunista tiene en todo el continente, y pues hay un guión, hay un proyecto, y el modelo del pueblo de Sao Paulo, el modelo dictatorial del socialismo del siglo XXI, pues manipula elecciones, y lo lograrán hacer, eso no sabemos, pero que sí es la intención, porque el patrón, el guión ya está, o sea, lo vimos en Venezuela, lo hemos visto en Nicaragua, lo estamos viendo en Bolivia, o sea, en Ecuador no se logró, no se logró llevar a su cabalidad, o sea, en Chile se está intentando lograr, o sea, que vemos cómo esto ya, ya no vamos a ver guerrillas armadas, no, 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 las FARC, por eso es que están en el proceso político en Colombia, o sea, ellos quieren primero llegar al poder, y después, entonces, ir, en el nombre de reformas democráticas, entre comillas, pues ir cambiando leyes electorales, ir apropiándose de la rama judicial, limitando la posibilidad a la oposición de tener relevancia en elecciones y procesos políticos, entonces, es realmente una lucha, de nuevo, en Ecuador no tuvo éxito, pero estamos viendo ahora un retorno, un retorno, y realmente, cuando vemos otros fenómenos, como el Grupo de Puebla, que es una extensión del Foro de Sao Pablo, que tiene la intención de revitalizar la izquierda radical en el continente, hay mucha razón para estar preocupados. A la misma vez, y hablando de procesos políticos en Perú, la cosa también está candente, porque acaban de anunciar que la justicia desestimó el pedido de prisión preventiva por 18 meses que la Fiscalía le había solicitado para el expresidente de Perú, Martín Vizcarra. Obviamente, el exmandatario de Perú ha sido investigado por supuestamente haber recibido dinero de empresas constructoras cuando era gobernador de la región de Moguegua, en el 2011 al 2014, y Vizcarra siempre ha negado esto, pero muchos dicen que, y muchos del partido de Vizcarra dicen que esto es lo que en los Estados Unidos se llamaba una casa de bruja, ¿no? Claro, porque es que el gran problema, y vemos este patrón repetir, si no quiero establecer una equivalencia, por ejemplo, entre Lula y entre lo que está ocurriendo en el Perú, pero hemos visto cómo siempre, porque en elecciones donde el gobierno, y esto es uno de los, o sea, del más perfecto de los modelos políticos, Tommy, pues esto es una de las manifestaciones de su defecto, porque el humano tiene defecto, ¿cómo no lo va a tener la política? Y eso es los poderes que tiene el gobierno y la facilidad para la contratación, y tristemente a la naturaleza humana, hacia la corrupción, hacia buscar amiguismo, gran parte de la clase política en el mundo sale mejor de lo que entró, o, por lo menos años después, se lo va a hacer por toda la influencia que adquirió. Esto es en democracia, en dictaduras, por ejemplo, como la de Cuba, ni hablar de eso, o sea, tienen todo un país, todo un sistema legal, en eso no hay ni comparación, al menos en países como Brasil, como Perú y otras democracias, porque vemos cómo hay frenos y contrapesos, y hay espacios de libre expresión, y sin lugar a dudas eso tiende a ser, y eso lo vemos tristemente en todos los países, lo estamos viendo en Europa, con Francia, por ejemplo, con el que fue presidente, que cosas que no deberían de ocurrir, pero los modelos que han tenido más exitosos que los hay, pues tienen leyes sumamente rígidas y modelos muy transparentes, pero mientras más estatismo ejerce un sistema, y tristemente América Latina no ha sido el modelo, y me refiero nuevamente a las democracias, olvidémonos de las dictaduras comunistas, Cuba, Venezuela, Nicaragua, olvidémonos de eso, porque eso es un modelo completamente diferente y perverso, pero las democracias continentales en América Latina no han sido lo más transparentes, y el estatismo ha premiado enormemente, y el estatismo, el tamaño del Estado grande, facilita enormemente el enriquecimiento, porque todo está vinculado de una u otra forma, en Argentina hay provincias donde más del 60% de las personas trabajan para el Estado, al 60%, entonces pues naturalmente calculas el poder que tiene, los contratos que puede hacer el Estado, dar solo a una empresa, y estamos hablando, y eso lo vemos en todo el mundo, hay que estar claro, o sea, que se entiende claro, si el gobierno le da un contrato a determinada empresa, esa empresa va a recibir una gran suma de dinero, hay países donde la licitación y los procesos, de nuevo, son más abiertos y transparentes, pero esto es uno de los grandes retos de la democracia, y Perú, sin lugar a dudas, está atravesando, o sea, logró vencer una de las guerrillas marxistas más terribles en el mundo, Sendero Luminoso, y ahora, o sea, la democracia peruana está en una seria amenaza, como tú bien describiste. Y la situación, obviamente, en Colombia es una situación que en estos momentos está, como dice la canción de Oli Chirino, la vida colgando en un hilito, porque, y habíamos hablado de esto en nuestra primera media hora con Andrés Aduquerque, pero quería profundizar esto un poco más contigo, porque, obviamente, Iván Duque Márquez ya se le está acabando su término de presidencia, ahí no hay un segundo mandato, y la situación es, por un lado, Petro, que recibió mucho, pero muchos votos, no los indicar que la vicepresidenta de Colombia tendrá el apoyo para aspirar, y también está saliendo un director de una universidad, que dicen que él es muy elocuente, estilo de un joven catedrático, pero a la misma vez la situación ahí con Petro es una que le pudiera dar aún más fuerza a lo que hemos hablado en el pasado, y lo que quisiera profundizar contigo, que es ese regreso, o ese posible regreso, o nuevo mando de estos grupos que están con Cuba, con Venezuela y Nicaragua, y eso le da un oxígeno a esos regímenes inmenso, ¿no? Tommy, estás tocando puntos neurológicos, que realmente cada uno de estos estaría para una larga y buena conferencia y simposio, porque la democracia está en crisis, y son manifestaciones las que tú estás señalando muy claras. Primero, el partido perfecto, el gobernante perfecto, hay un factor de desgaste, o sea, tenemos el ejemplo clásico, emblemático de Winston Churchill, un estadista, gana la guerra, fue una voz solitaria contra el nazismo, cuando nadie decía lo que venía, él lo dijo, esto va a terminar mal, estuvo claro, y después, que gana la guerra, pues el pueblo no elige por él, porque, bueno, había un desgaste y querían un cambio, y así fue. Entonces, lo que quiero decir con esto es que aún, o sea, Duque, en el caso específico de Colombia, que me estás hablando, hay un factor de desgaste siempre, siempre en un partido, en una corriente, y lo que ha decaído mucho, tristemente, es la formación cívica, la idea de que una ciudadanía, para vivir en una democracia y permanecer abierta, tiene que entender muy bien las opciones, tiene que entender el sistema, y la izquierda radical se ha disfrazado de moderados. Entonces, por eso es el corre-corre de Cuba comunista, buscar llegar a un acuerdo, con toda la impunidad que eso ha reflejado, para un movimiento abiertamente terrorista, como las FARC, para que entrara en el proceso político, porque es que le ha dado mucho más resultado eso. Entonces, pues claro, el candidato Petro se está vendiendo como el moderado, o sea, señalando de que, bueno, es una mejor opción que las FARC, pero no están, o sea, coinciden enormemente, y sin lugar a dudas, esa es la idea, vender, y que hay que recordar, Hugo Chávez dijo exactamente lo mismo, las personas que estén escuchando este programa, que vivan en democracia, o que tengan acceso a las redes, busquen los discursos de Hugo Chávez, diciendo que no iban a expropiar nada, que iban a respetar toda la constitución, que iban a respetar los espacios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que dijo Salvador Allende, la verdad, hay que recordarnos que esto no es natural. En efecto, lo mismo que dijo Adolfo Hitler, la verdad, que pactando y a la vez que llega al poder empieza buscando leyes de emergencia para apropiarse más poder, y cortando todos los caminos a la oposición hasta llegar al absolutismo. Eso lo hemos visto en Venezuela, donde se tolera una oposición, pero una oposición que es incapaz de poder realmente competir por un sinnúmero de precondiciones que no existen. Bueno, esa es la idea en Colombia. ¿Y por qué Colombia es importante? Muy sencillo, es un país rico, es un país que tiene fronteras con numerosos países, es un país que produce cocaína, y la cocaína pues es un negocio muy lucrativo. Como Cuba comunista lo entiende eso muy bien, su colonia Venezuela, pues está muy involucrado. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la decisión de La Habana de utilizar a esa colonia. Tienen una relación excelente con los carteles mexicanos. ¿Por qué? Porque, repito, es una fuente de ingreso extraordinario. Entonces, pues Colombia es fundamental. Aparte, no le van a perdurar nunca a Uribe, Álvaro Uribe, que derrotó militarmente a las FARC. Entonces, pues esa persecución la hemos visto y la vamos a seguir viendo tristemente. Entonces, Colombia es un foco de estabilización por la izquierda radical, y realmente ha sido siempre, y pues ahora es una democracia sólida, pero cuando bien, como tú bien señalas, la ciudadanía colombiana sin una perspectiva clara en cuanto a cuál sería, por qué corriente prefieren para el próximo presidente, es difícil, y es muy triste porque en Colombia el comunismo tiene muchas víctimas. O sea, ahí hay un papel del comunismo continental terrible. Julio, así es, y los cubanos también recuerdan cuando Fidel Castro en ese entonces le dijo al programa de Mythopress aquí en NBC que él no era comunista y que él lo que quería era libertad para todos. Julio, muchas gracias por estar con nosotros en este programa Detrás de la Noticia por Radio y Televisión Martín. Amigos, por ahora se despide Tomás Regalado. Muy buenas tardes.